Bueno, hoy es sábado 20 de mayo y nada, ya es casi la 1, así la 1 a menos 10 del mediodía y he tenido un examen, bueno la primera parte de un examen porque el lunes tengo la segunda parte por la mañana. Yo os contaré bien porque no es porque quiera hacer hype ni nada de eso, ni hacérmela misteriosa ni nada porque para nada, es una cosa súper sencilla, pero es como que no quiero decirlo hasta que todo esté cerrado, es decir, que yo apruebe este examen, que es lo que me da paso a otra cosa, que es finalmente lo que quiero estudiar. Entonces eso, hasta que no esté todo que se ha dado, que luego lo contaría igual, ¿no? Pero para no agafarlo, básicamente no quiero contar nada para no agafarlo, para que las cosas se den cuando se tienen que dar y ya os contaré todo bien. Así que nada, pero bueno, estoy contenta, yo creo que me ha salido bastante bien para lo poco que he podido prepararme, que también es un examen que tampoco, o sea, bueno, sí te lo puedes preparar, pero que bueno, tampoco tenía ganas ni tiempo. Bueno, he hecho lo que he podido, voy a ir ya para casa, que está Olivia con mi mejor amiga, que se ha quedado con ella porque Juanjo tenía que trabajar esta mañana. Mis padres están fuera de viaje, que han ido a Eslovenia a ver a mi hermano porque está viviendo allí, está de Erasmus. Entonces, pues nada, se ha quedado ella con Oli, que feliz de la vida, me han mandado vídeos y todo, y en el descanso iba viéndola. Y ahora después, en un ratillo, he quedado para comer con mis tíos y mis primos de Albacete, que han venido a pasar el fin de semana con HT y con Emma. Si llegáis por aquí desde hace tiempo, pues sabéis quiénes son. Y nada, os hace mucha ilusión verlos, vamos a ir a comer a Fetch, de hecho, al restaurante de Juanjo. Me apetece mucho pasar la tarde con ellos. Juanjo me reenvió anoche, que realmente no nos lo habían mandado el jueves por la tarde, pero él no lo había visto hasta ayer por la noche, y me reenvió el email de la constructora de que nos mandaban, pues eso, opciones para elegir tanto los azulejos de los baños como el suelo de la casa. Así que nada, ya lo hemos elegido, anoche lo estuvimos mirando y ya tenemos la elección hecha. Y nada, que quiero enseñaroslo bien, quiero contaroslo, explicaros las opciones que teníamos y cuáles hemos elegido y todo. Estamos muy contentos y muy ilusionados porque, jolín, no nos esperábamos elegir tantas cosas en una semana. Así que nada, esto va bien todo en popa. Queremos ir mañana también, por la tarde, cuando salga Juanjo de trabajar, a ver la casa, a ver si vemos progresos o no, aunque es verdad que ahora ya, pues cuando vamos, no se ve tanto la diferencia porque, claro, lo que es la estructura, lo que se ve desde fuera a la vista, el cambio visible, pues no es tan evidente, sino que ya es todo más por dentro, ¿no? Más tema de... Pero bueno, ya la última vez que fuimos ya estaba todo el tema de tuberías, de tomas de luz, estaban insonorizando las paredes, o sea, todo lo gordo estaba ya hecho, así que, bueno, a ver si vemos, yo que sé, cambios también, yo que sé, la parte de la terraza, que estaban empezando a hacer el muro que divide cada dosado, no sé, bueno, por ver novedades que siempre gusta ir a poner rumbo que tengo que echar gasolina y llegar a casa a ver a mi gordi, que la he hecho mucho de menos. ¡Gracias! 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 Estamos de camino a ver nuestra chocita, que hacía tres semanas que no veníamos, y siempre nos hace ilusión imaginarnos ahí, pues mira, estaríamos aquí, en nuestra terraza, en nuestro jardín, en nuestro bla bla bla... También comentaros, porque como hoy he subido el vlog de la cocina, ¿no?, que para vosotros era la semana pasada, y comentaba lo de que a lo mejor podía quedar también guay el tema de poner el horno y el microondas en color acero en vez de en blanco, no os acabé de decir que finalmente le dijimos al chico de las cocinas que lo queríamos así, o sea que no vamos a tener el horno y el microondas en blanco, sino que lo vamos a tener en color acero, porque creo que también el contraste, así la combinación puede quedar guay, y vosotros también me lo habéis comentado a raíz del vídeo, y eso para que lo sepáis también que ese pequeño cambio vamos a tener en la cocina. Bueno, ya estamos a martes 23 de mayo, si no me equivoco, y nada, estoy aprovechando para grabar varios vídeos, porque llevo dos semanas sin poder grabar nada, la semana pasada estuve estudiando y no pude, no subí nada de contenido, tengo un montón de vídeos pendientes para grabarlos, que me apetecía mucho subiros. Voy a aprovechar que voy a hacer un parón para que Olivia coma, que Juanjo está acabando de prepararle la comida, y como tienen que comer aquí en el salón, pues yo también estoy grabando en el salón, no podemos hacer ambas cosas de a la vez. Voy a aprovechar y voy a enseñaros algunas cosillas que compramos ayer en Primark o Primark, la mayoría son para Olivia, pero bueno, así os las enseño por si os gusta. Cogimos pues esas ropas, sobre todo, así de tute para ir al parque todos los días, que al final se tira por el suelo, se lleva de porquería, y teníamos cosas así más arregladitas que las enseñé por TikTok, de hecho, que la mayoría fueron cosas que les regalaron por su cumple, y eso eran como más arregladitas, pero claro, ahora que vamos al parque prácticamente todas las tardes, pues veo que acaba de arena y de porquería hasta aquí, y bueno, pues un poco para que fuera ropa así más de darle caña. Entonces bueno, le cogimos esta camiseta de tirantes, con frutitas, papayas, plátanos, sandías, que nos costó 1,80€, o sea, de verdad, súper súper económico, la talla 12-18, y eso, muy boni. Luego este conjuntito de camiseta de manga corta, ¿veis? Toda también con sombrillitas, naranjas, muy veraniega, piñas, y el short a juego. Muy bueno. Y nada, lo mismo, nos costó 1,80€ el pantalón y 1,80€ la camiseta. Así que, por menos de 4€, conjuntito. Como que se cogió un pijama, así en camiseta gris de manga corta, y el pantalón de cuadritos, que le costó, por si os interesa, 13€. Se cogió este bañador en amarillo, que le costó 4,50€. Así que súper bien. Hoy la luz es malísima porque, bueno, dan lluvias toda la semana, así que no me podía esperar a grabar, a que volviera a venir el sol, porque entonces no grababa nunca. Y este conjunto, que es muy mono, que lo vio Juanjo, lo eligió él, que es un pichi, o sea, es un vestido vaquero de florecitas, muy guay, que además lleva aquí sus bolsillitos laterales, bueno, no sé, muy muy guay. Y por detrás también lleva bolsillitos. Y va con la camiseta naranja, que esto luego pues lo puedes llevar junto o separado, pero bueno, lo venden junto. Y costaba... ¡Uy! Está cortado el precio. Creo que 11€, pero no estoy segura. Calcetines, un pack de estos que van 5 pares de calcetines blancos, pero que llevan aquí como una puntillita, para que si alguna vez se lo ponemos pues tipo con las sandalias, pues quedan un poquito más buenos que los que tenemos. Valían 4€ los 5 pares. Yo me cogí esto que me pareció muy guay, que es un espejito con ventosa, de aumento, lleva un aumento de 10, sobre todo pues para hacerte las cejas, etcétera, que lo puedes pegar donde sea, en cualquier lugar donde haya buena luz, por ejemplo en la ventana, porque al final en mi baño, como es interior, hay súper poca luz y se ve fatal, entonces yo pego el espejito ahí en la ventana que pega toda la luz de cara y veo perfecto. Y luego este kit, súper mono la verdad, de mini pinzas. Van 4 mini pinzas para hacer las cejas con diferentes puntas y costaba 2€. El espejito este también costaba 2€. Luego también le cogimos a Olivia estos dos baberos plastificados con el bolsillo este que es muy cómodo porque ahí se va quedando almacenada toda la comida que va cayendo mientras que come y nos costó 4€ los dos. Están muy chulos. Este pack de 7 bodys de manga corta, que mirad qué chulos los colores y el estampado con dinosaurios, con lunarcillos. 11€ los 7€ de mono, de tirantes con estampado de limones. Muy chulo, muy chulo la verdad. Este era de una colección que han sacado de Stacy Solomon for Primark. Esta colección. Y costaba 11€. Yo me cogí estas chanclas básicas normales de 1,30€ para estar por casa básicamente. Cogí también este molde que son inicialmente o a priori para hielos, para cubitos de hielo, pero me encantó la forma que tiene para hacer como tipo barritas de chocolate con cosas dentro. Arándanos o frambuesas o almendras, no sé, por probar porque luego veo bastantes recetillas o incluso a Olivia, para hacer cosas así y nunca tengo como este molde. Entonces lo cogí por eso y me costó 5€. Luego cogí también un sujetador para mí de color carne crudo, de estos que son sin tirantes, que bueno, es que lo llevo puesto ahora. Este que me costó, pues no lo sé, 5€. Y bueno, a ver, no es lo más cómodo del mundo porque yo lo quería sin aros, que en H&M sí que me pedí unos sin aros, pero es que lo tuve que devolver porque me equivoqué de talla, lo cogí pequeño. Y este sí que lleva aros. Entonces, bueno, a ver, como tampoco me suelo poner este tipo de sujetadores mucho porque voy siempre con el de lactancia o sin sujetador. Bueno, para las veces que lo necesite, pues me hace la paño por 5€. Y luego esto que ya no es de H&M, pero que se lo cogimos también a Olivia porque las teníamos ya de la talla anterior y se le han quedado pequeñas, pero es que me parecen la caña. Son estas zapatillas de decathlon. Que, pues eso, para primeros pasos va súper bien. Lleva aquí también antideslizante y son súper, súper flexibles. Llevan un pelito aquí. Esas son muy cómodas de poner. Hay en más colores. Y eso, nosotros le habíamos cogido la de color como azul marino con rosita. En la talla 20, que es la más pequeña, es la más pequeña que hacen. Pero bueno, talla pequeño porque Olivia ahora mismo gasta la 19. Y la 20 de estas del decaldón ya le vienen pequeñas. De hecho, esta es la 21. Estas son las que, pues, le hemos cogido para que sean un poco más de trote de ir al parque y tal. Y las otras, pues, para cuando vaya un poquito más arreglada. Y costaban, creo que 14 euros. Esto, por supuesto, hay que probárselo a los peques antes, pero para que os hagáis una idea también de que, por lo menos en nuestro caso, tallan pequeñas. Y ya está. Eso es todo. Los suelos, ¿vale? Sí o sí, de hoy no pasa que os enseñe los suelos que hemos elegido. Pero qué bien te quedan. Bueno, pues ahora sí que sí que no quiero acabar el vlog sin hablaros de los suelos de, bueno, de la casa que hemos elegido. Entonces, nada, el otro día, como os dije, nos enviaron en un email diferentes opciones de azulejos. No sé si se llama correctamente alicatado, pero bueno. Lo que son los azulejos para los baños y los suelos de la planta baja, ¿vale? Porque en principio estamos ahí un poco también, hemos consultado a la constructora y están un poco pendientes de respondernos. Entonces ya os actualizaré definitivamente de cómo va a ser el asunto, pero por memoria de calidades y por lo que ellos tienen pensado y establecido, en la planta baja va a ir un suelo porcelánico de imitación madera y en la planta de arriba va a ir tanima de madera. Por el tema de acústica, nos han dicho, hemos consultado si hay opción de que todo el suelo, tanto la planta baja como la de arriba, sea el mismo tipo de suelo y que sea el de porcelánico de imitación madera, para que todo sea el mismo. Entonces nos han dicho que iban a consultar, pero que en principio la razón por el que la planta de arriba tiene la madera es por el tema de lo que os comento, de acústica, energética, etc. También es cierto que ellos entienden mucho más de esos temas, entonces si se ha elegido ese tipo de suelo por X motivos, evidentemente siempre que sea más beneficioso y más positivo para el día a día y la habitabilidad de la casa, pues iremos adelante con ellos. No lo sabemos porque no nos han pasado todavía opciones del suelo de arriba, pero entendemos que serán un tono lo más similar posible a las opciones que nos han dado para el de abajo, para que no sea una diferencia, vamos, abismal ni muy visible de un suelo con otro. Os voy a enseñar el tono que hemos elegido de las opciones que nos dieron para el suelo de abajo, que como veis hay diferentes tonalidades. Nosotros hemos elegido el tono Mérida porque era el tono que más nos gustaba, que es así como un poco más, como dice una amiga mía, más nórdico, pero también con una parte cálida, sin llegar a ser tan anaranjado como el último tono que veis. Ya que la planta de arriba sea madera y abajo porcelánico me da un poco más igual, siempre y cuando lo que os digo, sean tonos muy muy similares. Pero es cierto que desde el principio a Juanjo le da un poco más igual, pero yo sí que tengo como un mega clarísimo y me encantaría y voy a intentar lucharlo por todas las formas, que el suelo de la planta de abajo sea con la disposición en espiga. ¿Qué pasa? Que claro, pues esto es un poco más complejo de poner y desde la constructora nos han dicho que claro, al ser una promoción pues de obra nueva y de varios adosados y tal, pues que no pueden a lo mejor pues hacer frente a hacer una disposición diferente en cada vivienda. Pero bueno, estamos ahí, hemos intentado hablar con el chico de la constructora hoy, pero no hemos conseguido hacernos el uno con el otro porque cuando llamábamos en no podía, luego nos ha devuelto la llamada, nosotros no hemos podido cogérselo y viceversa, entonces bueno, estamos viendo si hay alguna posibilidad de que puedan ponernos el suelo así, porque la verdad que a mí me hace mucha ilusión, que al final solamente sería lo que es la zona del salón comedor cocina, que es todo abierto y la habitación de la planta de abajo, que va a ser como el despacho habitación de invitados, porque ya arriba lo tendríamos en disposición normal y de madera, si al final es madera como ya os habían dicho. Así que bueno, todo eso está pendiente de confirmaros, os hablo un poco más que nada para que veáis, lo que sí que está asegurado es que el tono del suelo de abajo va a ser el que os acabo de enseñar y el resto está todo todavía pendiente. Y luego lo que también está 100% claro son los azulejos de los baños, que en este caso el de abajo no nos han dado a elegir, aunque yo creo que va a ser el mismo tono o muy similar, porque se va por defecto en un tono blanco, nos han dicho. Y los de arriba nos dieron estas dos opciones para elegir. Esta primera opción que eran tonos grises, además nos dijeron que ellos habían pensado, que nos proponían, pero por supuesto estábamos abiertos a decidir, tener lo que es todo el baño en liso, en ese gris liso y la zona de agua, es decir, o la zona de la bañera o de la ducha, con ese azulejo que hace como un efecto de onda con relieve. Y luego la segunda opción era ese dúo de blancos, el liso también para el resto del baño y el ondulado en el que hace la forma de onda para la zona de la ducha. Nosotros hemos decidido que ambos baños sean iguales, con el mismo azulejo, el mismo color y además todo el liso, o sea, no queremos diferencia de la zona de la ducha o la bañera con la onda y el resto liso, o sea, lo queremos todo igual, liso, súper minimalista, súper neutro. Y hemos elegido el blanco, así que tanto nuestro baño como el de Olivia, que son los dos de arriba, van a ser en ese tono de azulejo blanco, porque creo que al final como son baños interiores, porque todas las estancias de la casa son exteriores, además con ventanales súper luminosos, pero los baños no, evidentemente, porque son los que dan a las paredes que colindan con los adosados de los lados, entonces son interiores. La luz va a ser la misma porque vas a tener que encender la luz sí o sí, sí, pero siempre es verdad que un tono de azulejo más blanco posible, pues da como más amplitud y más luminosidad a una estancia que un tono más gris hace. Entonces, bueno, pues eso, por eso nos hemos decantado por el blanco, creo que va a quedar muy chulo y que además, pues luego siempre con una base así tan neutra, pues lo guay o lo que a mí me gusta por lo menos es luego poder jugar con la decoración y con los detalles que puedes ir cambiando a lo largo de los años, ¿no? Al final el grosso que es todo el tema de los suelos, de los alicatados, de los sanitarios, la grefería, son cosas que ya van a permanecer durante mucho tiempo, no igual que la cocina, entonces por eso nos hemos decantado por cosas como lo más neutras y minimalistas posibles, aunque ya sabéis que yo soy una loca del color, los estampados y todo, pero justamente por eso es como que lo más atemporal o lo que más tiempo va a perdurar en una casa que queríamos que fuera lo más neutro posible para ya sobre ese lienzo en blanco, pues jugar todo lo que queramos con la decoración y con los muebles, etc. Así que bueno, yo creo que va a quedar muy guay, ya le daremos nuestro toque colorido y divertido 100%. Eso es de momento las novedades que tenemos de nuestra chocita, ya os iré actualizando en los próximos vlogs con cómo quedamos con el tema de los suelos y demás. Me voy a cambiar y a cambiar a esta gordita que la tengo por aquí, que nos vamos a natación, que todos los martes vamos a natación con ella y hoy me toca meterme a mí porque cada martes entra Juanjo o entro yo. Y que muchísimas gracias por todos los comentarios del anterior vídeo, por la acogida, por alegraros tanto y por darme tanta motivación para seguir y retomar los vlogs. La verdad que lo he cogido con muchas ganas, espero ser constante y que nada, que si queréis más contenido y ver más vídeos os espero por Instagram y por TikTok, aunque sobre todo por Instagram estoy más activa, comparto vídeos de belleza y de moda, así que bueno, si queréis completar el contenido os espero por allí. Espero que os haya gustado mucho este vlog, que ha sido así un poco popurrí de varios días, pero nada, que sobre todo el grosso era contaros el tema de las novedades de la casa y nos vemos en el siguiente vídeo.